Buenos días desde el albergue de Braga, aquí he dormido tan ricamente con dos mantas. Las seis y veinte, listo para emprender una nueva aventura. Mucho obrigado. Ayer había centenares, miles de turistas. Lo único que no me dio tiempo fue visitar la catedral para la próxima. Aquí mismo está la primera flecha. Una acogida maravillosa en Braga y bueno, la visita que me hizo Guillerme por toda la ciudad, la cena con Norberto. Una ciudad a repetir. De momento hay muchísimas flechas, pero no debo confiarme porque de aquí salen tres caminos. El que va a Ponte de Lima, otro que va a Miño, no sé qué, y el mío, el de Lleira, es que hay un momento en que abandono esas flechas y debo seguir otras. Ahí lo pone. El nombre ya es premonitorio. Aquí parece que llega el punto de separación. Esas flechas de la izquierda llevarán a Ponte de Lima y las de la derecha creo que son las mías. Efectivamente, estas son las mías. He leído que Lleira fue reconocido en 2019, en marzo, como camino oficial de Santiago. Y creo que han pasado ya 2.000 peregrinos. Espero que esto vaya más. No sé por qué, pero me están entrando ganas de montar muebles. Aquí tenemos una buena acera. Qué curioso, un pueblo que se llama Navarra. Hay que cruzar el río y por aquí está más complicado. Para cruzar el río sí hay acera. Voy reflectante por delante y por detrás. Por aquí parece que se calma el tráfico y además la flecha veo que me saca afuera. Empieza a subir la temperatura, vuelve la calma y he sacado el sombrero rociero. Las nueve. Pedazo de monasterio. Ya suena la musiquita. La iglesia está cerca. De nuevo las flechas nos sacan de la carretera. Esto se va poniendo interesante. Estoy entrando en Caldelas, que es la primera etapa oficial, pero no son ni las 10 y media. Así que voy a parar a almorzar y a seguir, que hace un día cojonudo. Bifana y Superbaco. Está muy bien explicado. Todo el camino hasta Santiago. Y el nombre. Qué preciosidad el entorno. Qué curioso este edificio abandonado, con estos arcos y la flecha que marca el camino. Qué curioso este edificio abandonado, con estos arcos y la flecha que marca el camino. Se nota que estamos al norte. Ahí aparece un orreo. Cada vez más alto. Hacia ahí me dirijo. Ahí pienso dormir. Extraordinaria visión panorámica. La flecha de todo el valle. Aquí están los hitos romanos, que van de Bracara Augusta a Astúrica Augusta. Aquí hay una flecha que tira hacia la izquierda. Aquí hay una marca de un R, pero por aquí abajo no se ve. Ya está aclarado. Aquí hay dos variantes. Lo que me dijo Enrico. Yo voy a la terra de Bouro, por eso voy por la izquierda. Bueno, me voy por abajo. Esta bajada se presenta interesante. Hay que estar muy atento a las piedras y con cuidadín. Las dos y media, ya estoy en la pensión. Este camino el problema es que no tiene albergues. Así que bueno, iré de pensiones, hostales, que es lo que hay. Esta es la lucha y este soy yo. Etapa preciosa.